¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video primero que todo, desearles de nuevo un feliz año espero hayan pasado un feliz año nuevo y unas felices fiestas las fiestas de reyes si las celebran en su país contarles que no he estado en mi casa y por eso no había subido video anteriormente esta vez vamos a ver como podemos farmear un poco mejor los tréboles y también mostrarles como conseguir el nuevo efecto de arma que bueno no es un nuevo efecto es más como un bug visual aunque seguramente muchos saben las dos cosas que voy a decir les sea de utilidad la mayoría y vamos a iniciar por donde buscar tréboles los tréboles los vamos a buscar en el mapa de veneno al cual entramos desde la araña en el mundo normal este mapa es corto, es fácil de limpiar, lo pueden limpiar si quieren para sacar los tres o cuatro tréboles que dan en el cofre del final o simplemente pueden pasar directamente a invocar como les dije no siempre nos van a salir los trasgos pueden salir cualquiera de las otras cuatro opciones que ya les he contado anteriormente pero cuando nos salga el trasgo que en promedio es una de cada cinco veces que entremos a este mapa en nivel 6 nos va a dar entre 75 y 80 tréboles de esta forma podemos farmear un poco más rápido los tréboles la verdad no se porque no sale tanto el trasgo en paralelo no se si sea un error o no se que pasa pero este mapa cumple más con lo que se espera y el trasgo sale un poco más seguido para no hacer tan largo el video decirles que vayan al mapa veneno desde la araña normal busquen todos los tréboles que puedan pero recomendarles que busquen entre 10 y 20 entradas de esta forma es un poco más probable que les salga el trasgo si entran varias veces seguidas para finalizar el bug del efecto visual es bastante fácil simplemente tienen que activar la animación morir dentro del mapa y que los revivan este efecto visual solo dura mientras están en el mapa pero no importa que hagan dentro del mapa van a tener ese efecto visual y bueno eso sería todo disculparme por tardar tanto en subir este video pero igual espero les haya ayudado ya saben denle me gusta suscríbanse y hasta un próximo video